Mujer valiente y esforzada Mujer que a nada tienes miedo Tú que peleas la batalla Y hablas de mí con grande nuedo Mujer que luchas por tu casa Y a tus hijos declaras salvos Mujer que crees en la palabra Que sobre ti depositaron Mujer que nada te detiene Mujer que nada te intimida En tus manos llevas la espada Para pelear por tu familia Pelea guerrera del Señor Dios nunca te abandonará Y todo lo que prometió En tu vida se cumplirá Pelea y no pierdas la fuerza Por más que se arrecíe la prueba Tu victoria está segura Eres una mujer de guerra Mujer que luchas por tu casa Y a tus hijos declaras salvos Mujer que crees en la palabra Que sobre ti depositaron Mujer que no pierdas la fuerza Mujer que nada te detiene Mujer que nada te intimida En tus manos llevas la espada Para pelear por tu familia Pelea guerrera del Señor Dios nunca te abandonará Y todo lo que prometió Y todo lo que prometió En tu vida se cumplirá Pelea y no pierdas la fuerza Por más que se arrecíe la prueba Tu victoria está segura Eres una mujer de guerra Tus hijos son de Dios Aferrate a la fe Pelea por tu casa Ya Dios te dio el poder Y cuando el enemigo Te quiera amedrentar Desclara la palabra Y de ti el huirá Tus hijos son de Dios Aferrate a la fe Pelea por tu casa Ya Dios te dio el poder Y cuando el enemigo Te quiera amedrentar Desclara la palabra Abre y de ti el huirá Pelea guerrera del Señor Pelea guerrera del Señor Dios nunca te abandonará Y todo lo que prometió En tu vida se cumplirá Pelea y no pierdas la fuerza Por más que se arrecíe la prueba Tu victoria está segura Tu victoria está segura Tú eres una mujer de guerra Una mujer de guerra Una mujer de guerra Segura Hasta la próxima Quanta